Música Estamos presentando una nueva diplomatura en estudios de estrategia geopolítica y relaciones comerciales para el interés nacional, junto con el director de la misma, que es Francisco Cafiero, con presencias muy importantes. Música Nos va a acompañar el embajador de la República Popular China. China es un socio estratégico para la República Argentina. Se ha consolidado como el segundo socio comercial de nuestro país. China es hoy la segunda potencia económica y comercial del mundo. Por lo tanto, su presencia es más que importante para el lanzamiento de esta diplomatura. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.